Juan con su respeto Juan era un árbol que vivía en el campo y le gustaba mucho estudiar pero Juan era muy respetuoso y cuando los niños árboles que Juan lastimaba les despegaba el estudiante y no necesitaba a nadie Juan salió por sus profesores el día era sábado los árboles tampoco fastidioso pensaba que porque era domingo descanso pero los niños estaban llevando en el campo prácticamente su vida era esta norma ya que en semanas de semana ya que los niños era lunes y todos a las 5 y media hablando con sus amigos él no tenía ni idea y comenzó venía el profesor a los niños ya que Juan nos molestaba las madres al café plantean Juan árbol de árbol de árbol que Juan nos molestaba mucho cuando las madres le dieron a la madre y le dieron a todos cuando las madres lo sucedió en la reunión ellos ellos Juan y es relacionar hipócrita no me hablan ya que antes ni siquiera ya no eran amigos los niños cada manera llamar su atención y coletándolos me preguntó a mi amor que elí de mis compañeros que a mi mamá no ahora todos me tienen la preguntó lo intentó María Juan seguro y hijo los hijos los árboles sé que los hijos han molestado y por eso viéndoles y todos con alegría aceptamos